Hay ciertos pacientes que ya tienen pues todos sus males, ¿no? Y que toman que para la diabetes, para la hipertensión, ¿ellos tienen que suspender su medicación mientras tienen COVID? Tengo el gusto de estar con el Dr. Byron Belastegui, especialista en medicina hiperbárica, tema de tratar recuperación pulmonar post-COVID-19. Qué importante este tema, doctor. ¿Qué significa medicina hiperbárica, su especialidad? Primero. Hola, Mariela, ¿qué tal? Buen día. La medicina hiperbárica es una rama de la medicina que consiste en tratar patologías a base de oxígeno con presión dentro de una cámara hiperbárica. En el mundo hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas. Hay cámaras multiplazas, monoplazas. Cabe recalcar que la única cámara que puede brindar servicios de oxigenación a presión son las cámaras que son de acero completamente, ya que en el mercado existen otro tipo de cámaras que supuestamente brindan oxigenación hiperbárica y no logran los objetivos deseados. Ok. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer una buena cama hiperbárica? ¿Las que usted tiene? Las de hiperbárica al Sibar. Bueno, claro. ¿Por qué, doctor? Cuénteme. ¿Por qué son tan buenas las de hiperbárica al Sibar? Son buenas. Es porque primero nosotros contamos con todas las certificaciones a nivel nacional e internacional. Estamos certificados por el MCP y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cumplimos con todas las normas europeas que brindan este servicio a nivel médico, ¿no? Ok. Ahora, lo que yo me acuerdo de la clínica del Sibar fue la primera en tener las cámaras hiperbáricas. Imagino que ha tenido una buena evolución en poder tener cada día mejores instrumentos de ellas, ¿no? Es así. Nosotros somos el único hospital privado que contamos con cámaras hiperbáricas multiplaza, la cual primero garantiza que los pacientes no tengan ese miedo, esa claustrofobia, ya que hay muchas cámaras que son monoplasas como tipo ataúd, que los pacientes tienen muchas veces temor, tienen claustrofobia. Entonces nosotros aquí tenemos una cámara multiplaza con la que podemos tratar cuatro pacientes totalmente sentados, conversando, sin ningún tipo de miedo. Y más que todo porque tenemos servicio ISO actualmente, nosotros contamos con todas las normas que brindan calidad el servicio a nuestros pacientes. Pero me imagino que todos los que entran a las cámaras hiperbáricas, que son de varias personas, tienen que tener prueba PCR negativa. Claro. Existe un protocolo que manejamos nosotros, el tipo de PCR, y hay un chequeo previo a todos los pacientes que garantiza que no tienen ningún problema a nivel pulmonar ni están contagiados de COVID. Hasta el momento nosotros tenemos cero COVID de nuestros pacientes, y más bien atendemos pacientes post-COVID, los cuales esos tipos de pacientes que se siente cansado, que siente que se agita, que la saturación de oxígeno, por más que ya pasó el COVID, está en 95, 94, 96. Ese tipo de pacientes con oxigenación hiperbárica lo recuperamos y volvemos a la normalidad. Hacemos que el pulmón se llene totalmente de oxígeno, regenerando todo ese tejido que se ha inflamado, o sea, hasta cierto punto se daña a nivel pulmonar, lo recuperamos. ¿Y cuántas sesiones de cámara hiperbárica se necesita para recuperar un pulmón que ha estado un poco dañado o muy dañado por el COVID? Un promedio, tenemos, Mariela, un promedio de 3 hasta 10 sesiones, dependiendo del caso. Tenemos un caso de un paciente que estuvo entubado con un compromiso de un 85% de compromiso a nivel pulmonar con neumonía típica por el SARS-CoV-2, y ese paciente lo recuperamos con 10 sesiones. Actualmente el paciente ya está normal, gracias a Dios, y él está contento. Bueno, y las cámaras hiperbáricas son hasta anti-aging. Sales pero como 10 y 15 años menos después cuando sales de la cámara hiperbárica. Es una realidad. Así es, la oxigenación hiperbárica, el oxígeno más que todo es el combustible de todas células. Entonces hace que sintetice mejor el colágeno y hace ver el aspecto de más joven a las personas. Ese es el secreto de la eterna juventud. Hay artistas internacionales como Michael Jackson, Madonna, que tiene su propia cámara hiperbárica. Y lo hacen cada mes, cada dos meses, pero yo tengo entendido que Michael Jackson, pues en su trastorno, ¿no? Dormía todas las noches en la cámara hiperbárica. Yo creo que ya eso ya como mucho, doctor. Así es, todo en exceso tiene su contraindicación, ¿no? La oxigenación hiperbárica es que ha indicado a presiones específicas de acuerdo a lo que vamos a tratar. Mucha gente piensa que es una cámara que uno se mete y ya está, no es así. Tiene su indicación médica. Hay presiones que se manejan dentro de la cámara hiperbárica para aplicar a cualquier patología. Exactamente. Doctor, ¿todas las personas que han tenido COVID tienen problemas pulmonares? Todo depende. Hay un, si hablamos de porcentaje, Mariela, estamos hablando de que de un 50 a un 60% sí tienen compromiso pulmonar. Por estadio te puedo decir, estadio leve, moderado, grave. Hoy lo que estamos viviendo, a pesar de que se habla de que no es letal el virus, de que no pasa absolutamente nada, yo que veo muchos pacientes COVID, te puedo decir que de 10 pacientes, ¿cuánto tienen compromiso a nivel pulmonar? O sea, estamos hablando de un 40%. Ya, un 40%. ¿Cuáles son las características de ese tipo de pacientes? Una tos persistente, tiene fiebre a partir del quinto día. Recordar que cada pandemia que hemos manejado, cada pandemia que hemos pasado, perdón, cada etapa de esta pandemia que hemos pasado, ha sido totalmente diferente el comportamiento del virus y la sintomatología totalmente diferente. En este caso, el siglo es corto. Hay síntomas de tres a cinco días. Pero el paciente que sobrepasa los cinco días, al quinto día, al sexto día, hace fiebre, es porque tiene un compromiso pulmonar. Cabe recalcar que por más que diga que a un paciente COVID no pasa nada, que es una gripe, debe ser valorado por un médico que tenga toda la experticia de haber tratado COVID. Este médico te va a ayudar a detectar cosas tempranamente y no vas a llegar a una cama hospitalaria o no vas a llegar a una unidad de cuidados intensivos. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, pero no me contestó la pregunta, doctor. Esos cuatro pacientes en las que yo estaba haciéndole referencia, ¿qué características tienen? No están vacunados, tienen comorbilidad, son jóvenes, son viejos. O sea, ¿cuáles son las características de estas cuatro personas? O sea, estadísticamente, que usted puede decir, a ellos, ellos se van a ver más afectados. A ver, Mariela, en un principio yo tenía, comenzamos, pacientes con neumonía vacunados, sí, las dos dosis. ¿Qué vacuna? Sinovac. Bueno, otro paciente está vacunado, las dos dosis, sí. ¿Con qué está vacunado? Sinovac. Bueno, Sinovac, Chuzo. Sinovac supuestamente ha sido la mala, hasta que me llegó un paciente Pfizer. Entonces, lo que quiere decir que la vacuna, hasta cierto punto, no tiene que ver nada, si Sinovac, Pfizer, la enfermedad puede atacar a cualquier persona que ha sido vacunada, no necesariamente han sido diabéticos, hipertensos, la edad promedio es de 35 a 60 años que he tenido. Porque me doy cuenta que los pacientes añosos, los pacientes añosos, que tienen comorbilidad, muchas veces piensan que esos son los que se van a complicar y pueden llegar a una unidad de cuidados intensivos. Más bien me doy cuenta que cuando hay un descuido y no se los trata a tiempo, ese es el problema. Pero yo que he atendido muchos pacientes, de verdad, muchos pacientes, yo me doy cuenta que pacientes añosos con diabetes, con hipertensión, tratándose a tiempo, ahí sí no te puedo decir que no pasa absolutamente nada. El problema es cuando dejan avanzar el COVID y ahí sí, cuando hay un compromiso grande de los pulmones, ahí es el problema. Inclusive yo he tratado pacientes inmunocomprometidos con VIH. VIH y COVID ya aparentemente es la muerte y no, han salido adelante con un tratamiento convencional, eso sí, a tiempo. Claro. Pero ¿cuál es el tratamiento más básico para el COVID de un COVID normal, de un COVID de una persona que está congestionada y tal? Hay que darle, pues, antiinflamatorios y toda esta cantidad de cosas que antes... Bueno, mira Mariela, el tema es muy, o sea, controversial. Hay muchos médicos que recomiendan no tomar absolutamente nada, otros recomiendan solamente tomar paracetamol y hidratarse. Pues yo te digo que cada paciente es diferente. Yo veo desde otro punto de vista el COVID. En mi experiencia tratando pacientes COVID, hay que tratar paciente por paciente. De acuerdo a la sintomatología o lo que observemos en los exámenes de laboratorio es el tratamiento. Si usamos o no usamos corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, depende de cada paciente. Yo en lo personal, en lo personal, este es un criterio personal, te puedo decir que si tú me dices, doctor, tengo dolor en la garganta, me pica y me tengo rinorrea, o sea, me está saliendo mosquitos por la nariz, tengo que darte un antihistamínico, tengo que darte algo para calmarte eso, no puedo no darte. El darte una medicina no significa que te voy a hacer daño porque tienes COVID, para nada. Existen marcadores específicos de gravedad de COVID, lo cual ayuda a un médico a determinar si este COVID es leve, moderado o grave. Ok, entiendo. Es decir, que si por mucho que sea COVID, sí hay que dar ciertos medicamentos para atenuar los malestares. Le entiendo. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Yo no soy doctora ni nada, pero tampoco queremos que estar 10 días solo con paracetamol y estar moqueando y estar mal. No, o sea, no, eso no puede ser posible. Mira, Mariela, yo soy médico, soy médico, yo estoy de acuerdo con la vacuna, con que la gente se vacune, pero la información que nos llega de los Estados Unidos, la información que nos llega de China ha sido totalmente errada, ha sido y lastimosamente hay información que nos llega a nosotros como médicos que la aplicamos al inicio de la pandemia que terminó siendo letal para muchos pacientes. La única sociedad aquí en el país que yo te puedo decir, la sociedad de cardiología, fue la única que se paró y dijo que no usemos un medicamento que se usaba aquí en el entonces que terminaba muchas veces matando al paciente a nivel cardíaco. Yo lo vi, yo lo vi como médico, vi muchos pacientes con complicaciones cardíacas por el uso de una medicina. Y la sociedad ecuatoriana de cardiología dijo no usen esta medicación y se opone a la sociedad que la usó. Sin embargo, se seguía usando y se usaba como protocolo a nivel de muchos hospitales y en todos lados, hasta que se comprobó que eso terminaba provocando un daño cardíaco. Como el paciente tenía COVID, el paciente fallecía, tiene COVID, falleció por COVID. No hay un estudio que determine, que diga, que este paciente no murió por el COVID, sino que murió por un problema cardíaco a consecuencia de una medicación. No por COVID, claro. O por COVID, exacto. Así es, doctor, estamos totalmente de acuerdo. Entonces uno tiene que ir, lo que pasa es que pues eso, eso pues es un trabajo, eso es un apostolado, doctor. Tal vez no todos los doctores quieren, tal vez como usted, tomar a cada paciente de forma única e individual, que sería lo perfecto, porque capaz que tienen, pues no sé, otras, no lo sé, no sé de qué depende exactamente, pero yo creo que ahorita los doctores en este momento tienen que ser apóstoles del mundo para tratar de tomar a cada uno, pues siguiendo los síntomas que se tienen para poder ir curando y dando alivio a ese paciente durante estos 10 o 12 o 15 días de suplicio, ¿no? Es que sí, no podemos tener a un paciente con una fiebre, imagínate, hay pacientes que el paracetamol no le hace absolutamente nada, tenemos que aplicarle algo para bajar esa fiebre, o sea, no podemos tener a un paciente que se esté muriendo, que esté postrado en una cama, tenemos que de una u otra manera ayudarlo y hay que usar medicinas cuando hay que usarlo, yo no estoy de acuerdo en el uso indiscriminado tampoco de ciertos medicamentos, pero por un ciclo corto no pasa absolutamente nada y a veces todo tiene un beneficio, hay pacientes me dicen no, que hasta el paciente no puedes darle que hasta el paciente y qué pasa, por ejemplo, el uso de los corticoides, es muy criticado el tema del uso de los corticoides, pero por ejemplo un paciente que tiene artritis reumatoidea y le cae COVID, ese es un paciente que toma corticoides y lo toma por largo tiempo, entonces este paciente COVID que usa un corticoide no lo voy a usar por un mes, lo uso exagerándote Mariela, una semana, y el paciente se va a sentir mejor. Es una pregunta interesante que le voy a hacer, hay ciertos pacientes que ya tienen pues todos sus males, ¿no? y que toman que para la edad de diabetes, para la hipertensión, para las arritmas cardíacas, para quien sabe y tal vez toman COVID porque tuvieron alguna vez un problema cerebral, diferentes, diferentes, o sea, como usted dice, puede tener lupus, ¿ellos tienen que suspender su medicación mientras tienen COVID? No, para nada, tienen que seguirle tomando la medicación al pie de la letra, no pueden suspender, para nada, tienen que tomar su medicina de base, tanto para la gente que es hipertensa y abriética, me he tocado con pacientes que suspenden, es un grave error, ese es un grave error. Muy bien, me encantó, con eso nos quedamos, ese va a ser el título por si acaso Freddy. Gracias mi querido doctor Mario Blastegui, gracias por estar con nosotros, un doctor que es sabido también que atiende en casas y atiende a gente que está con COVID y creo que eso ya no se ve, pero pues gracias por ser así y poder llevar salud también a las personas que no pueden ni moverse. Un abrazo doctor Blastegui. Muchas gracias por la invitación y recuerde que estamos para servirle en Hipervary Calcina. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Utec, ATM, Dace, Ceviches de la Rumiñahui, Urbaseo y Ecoer.